¿Puede existir un sucesor o sucesora que no esté debidamente inscrito en el RAN en la Delegación del Registro Agrario Nacional? Soy el abogado agrario Ramón Rachel. Te comparto El WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. Si te quieres integrar a un grupo es cuestión de que mandes un mensaje especificando tu interés por integrarte al grupo de WhatsApp. En caso de que requieras asesoría, incluso si eres abogado, abogado, sobre un caso o ejidatario, que tengas alguna situación pues con un juicio, también brindamos asesoría en asuntos En específico, esos generan honorarios. Es cuestión de que le preguntes al asistente cómo es la dinámica. Si requieres asesoría gratuita, esa te la brindamos en el grupo Derecho Agrario. Ahí tu servidor y muchos abogados, abogados, que les doy las gracias. Nos ayudamos de manera gratuita, nos solidarizamos. Te invito también a integrarte y visitar el canal en YouTube Ramón Herrera Chela. Si le puedes escribir desde Google Ramón Herrera Chela o ya están en YouTube Ramón Herrera Chela y te remite al canal. Ahí vas a encontrar de todos los temas que se te ocurren relacionados con la justicia agraria, el derecho agrario, la abogacía agraria, los derechos y obligaciones de que nos integran los ejidos y comunidades. Funciona ya como un buscador, pero es de videos. Literalmente puedes escribir Testamento Agrario Ramón Herrera Chela y te va a remitir de inmediato a todos los videos que tratan sobre ese tema y cualquier otro que necesites. El tema de hoy. ¿Puede existir un sucesor que no esté inscrito en el RAN? De entrada, la ley agraria vigente en su artículo 17 señala que el ejidatario, aclaro, cuando me refiero a ejidatario, es de luego acabar con ambos generos, mujeres y hombres, personas todos. Solo singularizo por la cuestión de la rapidez de los videos en vivo. El artículo 17 referido señala que el ejidatario puede designar o nombrar sucesores a sus herederos. Debemos entender por sucesor o la sucesión agraria, mejor dicho, como la sustitución del ejidatario fallecido por otra persona que resultó sucesora, que lo va a sustituir en sus tierras, en sus derechos, en sus obligaciones, dentro de un ejido principalmente. Y el ejidatario, en vida, pues desde luego puede acudir a la delegación del RAN a elaborar una lista de sucesión y de hecho a veces una lista en un orden numérico de preferencia y la deja ahí mismo depositada, es decir, guardada, archivada, resguardada por la delegación del RAN para que cuando fallezca, venga alguno de sus familiares a aperturar el sobre o a preguntar si dejó o no dejó sucesores registrados y qué derechos, qué tierras tenía el ejidatario vigentes al momento de fallecer. Ahora bien, esa lista de sucesión que se elabora ante el funcionario del RAN o a veces en las giras que hacen los funcionarios del RAN en algunas zonas del país para levantar esas listas, no son la única forma. También puede acudir, señala el mismo artículo 17, ante un fedatario público, que por lo general es un notario público. Los corredores públicos también tienen fe pública, pero ellos se ocupan más de actos de comercio, no están facultados para elaborar listas de sucesiones. Entonces nos quedamos con los notarios públicos. Ellos sí, por ley y por la naturaleza de su función, están facultados para levantar una lista de sucesión o cualquier instrumento que ahorita voy a explicar para designar pues sucesores. Y ojo aquí, pongamos atención en esta parte, que rara vez lo abordan en los videos que se transmiten en las redes sociales o en YouTube. Si un ejidatario o ejidataria acude ante un notario público, puede elaborar así una lista de sucesión igualitas que las del RAN y basadas de hecho en el artículo, fundamentadas en el artículo 17 de la ley agraria. Y sin mayor protocolo, así, esa hoja suelta. Nada más cuestión de que el notario le ponga su sello, su firma, su membrete y cualquier otro candado de seguridad legal al documento. Y ahí tenemos, esa lista de sucesión es legalmente válida. O, en su caso, si el notario es muy formal en sus actos, no quiere problemas futuros, puede que esa lista de sucesión, por iniciativa del propio notario, como condición, la eleve a una escritura pública, es decir, la contenga, la inserte en una escritura pública, basada tanto en la ley agraria al citar la lista de sucesión del artículo 17 y también en la legislación civil del estado que corresponda y, desde luego, también la ley del notario de la localidad. Entonces, puede ser una licenciación contenida dentro de una escritura esa que trae número de volumen, protocolo, apéndice. La otra opción que tiene el ejidatario es de que, ante el notario, puede elaborar un testamento público abierto y, dentro de sus cláusulas, la segunda, la tercera cláusula, ahí puede incluirse la lista de sucesión y es perfectamente válida. También pasa que, a veces, el ejidatario decide hacer un testamento público abierto porque también tiene bienes de propiedad privada, patrimonio que no está sujeto a la ley agraria, por ejemplo, vehículos, carros, dineros, cuenta en el banco, una casa en la ciudad, una empresa, etc. Entonces, también es válido que el ejidatario, en ese testamento público abierto, que seguramente contiene, en su mayoría, propiedad privada, también puede incluir su parcela, su certificado de uso común, dentro de una de las cláusulas. Y aquí comienza lo interesante, volviendo a la pregunta inicial. Entonces, ¿si puede existir o no puede existir un sucesor en materia agraria que no esté inscrito en el RAN, su designación o nombramiento como sucesor? La respuesta rotunda es sí, y es perfectamente válido. Porque, cuando se acude ante el notario, ojo ahí, el notario público únicamente tiene la obligación de remitir, de enviar su testamento, su escritura pública, al Archivo General de Notarías del Estado. Esa es su obligación del notario. Y, quizá la ley agraria, que el notario debe también informar a la delegación del RAN cuando elaboró una lista de sucesión. ¿Y qué creen? A veces no le informa, no remite ese testamento el notario hacia el RAN. Por desconocimiento, por indesidia, porque estaba cerrado el RAN, duró dos años cerrados, en estos dos últimos años. Y por otros motivos más. Pero ha dicho la corte que ese testamento, no obstante que no está inscrito debidamente en el RAN, en su momento, con las formalidades y el protocolo, de todas maneras, es válido ese testamento. Y, cuando sea cuidante notario, hay que hacer hincapié, el ejidatario tiene varias opciones. La primera, nombrar a un único sucesor, incluso universal sucesor, que va a adquirir propiedad privada y propiedad sujeta al derecho agrario. O, en su caso, puede elaborar esa lista, sucesión a la que nos hemos venido refiriendo. Y, en ese estricto, orden de preferencia, enumerados, pues. O, bien, también sucede lo siguiente. El ejidatario decide poner a su esposa y a todos sus hijos y a todas sus hijas como herederos de todo, incluyendo lo agrario. Y ese testamento, ha dicho la corte, sigue siendo válido. Nada más que está condicionado a que los que aparezcan ahí, como sucesores sin especificar un orden de preferencia, se tengan que poner de acuerdo. ¿Quién de ellos va a ser el sucesor hacia quién van a renunciar todas y todos los demás? Es decir, si son cinco, cuatro renuncian a favor de uno. Para que tenga efecto legal ese testamento. De no haber acuerdo, el tribunal por ley va a ordenar el remate de las tierras, del cercano de uso común y del dinero que se obtenga, se reparte entre todos los que aparecían en el testamento, únicamente. Y ese testamento, por cierto, como no lo hicieron los funcionarios del RAN, y no le consta al RAN su elaboración, y de acuerdo a su reglamento interior del RAN, no se especifica ahí la elaboración del testamento, entonces, por regla general, el RAN les dice no, vete al tribunal agrario, a que haya convalido en tu testamento. Incluso me ha tocado muchos casos donde el testamento sí está debidamente inscrito en el RAN, ahí en un sobre cerrado del testamento, y aún así, la delegación del RAN le dice, ¿sabes qué? Sí, apareces aquí en una licitación contenida dentro del testamento y estás en primer lugar, pero vete al tribunal agrario a que de allá me ordenen, a que proceda con el trámite administrativo. Y efectivamente, con ese testamento, los interesados sobre el testamento, o la licitación contenida en el testamento, tienen dos opciones. Número uno, promover la jurisdicción voluntaria, ese trámite administrativo, ante la instancia del Tribunal Unitario Agrario, pidiendo la convalidación. Y dije jurisdicción voluntaria porque no es un juicio, no es un litigio, no hay que demandar a nadie, al menos que alguien se oponga. Entonces, lleva el testamento, si es necesario testigos, los documentos que sabemos, actas de defunción, actas de nacimiento, matrimonio, etc. Y procede el trámite. En una sola audiencia, dictan enseguida la sentencia, y en la sentencia le ordenan a RAN que proceda con el trámite. Dar de baja los certificados, a nombre del fallecido, del de cuyos, y dar de alta y expedir nuevos certificados, a nombre de quien ahora es el sucesor. Y la otra alternativa es, ante el mismo Tribunal Agrario, presentar la demanda, el juicio contencioso, el pleito, el litigio, como el quieras llamar. ¿Por qué? Porque alguien está cuestionando el testamento. Se le hace muy sospechoso, se le hace muy misterioso, o es evidentemente ilegal. Pero hay que acreditar esa situación, ante el Tribunal Agrario, es la autoridad competente, no anden perdiendo tiempo, en el ministerio público, falsificación de documentos, no anden perdiendo tiempo, con el juez civil de primera instancia, porque se trata de un testamento, no, acudan en primera instancia, ante el Tribunal Agrario. Si el Tribunal Agrario, se considera que es, una autoridad incompetente, entonces sí tiene la obligación, de girar el expediente, ante la autoridad que consideré, que es la competente, pero no va a ocurrir, rara vez sucede eso. Por lo general, algún testamento que contenga, derechos agrarios, tierras, parcelas, ejidables o comunales, es competencia del Tribunal Agrario. ¿Y cuáles pueden ser los motivos, por el cual se abre un juicio? Porque hay imposibilidad legal. Por ejemplo, el que aparece en primer lugar, en ese testamento, cometió un delito, en contra del autor, de la sucesión de su papá, o de quien haya sido. Es una imposibilidad legal. O puede haber, imposibilidad material, es decir, que ya falleció, el que aparece en primer lugar, en ese testamento, o de pleno está desaparecido. Y se ignora, si vive o muere. Hay esas imposibilidades. O, que el testamento, atenta abiertamente, contra la indivisibilidad, de la parcela, entonces, ahí tenemos que, hay que llevarlo a la interpretación, del magistrado agrario. O, que no reúne los requisitos de ley. Por ahí, puede asegurar, alguien que el legislatario, en esa fecha, ya estaba ciego, ya había perdido la conciencia, ya estaba, era mudo, sordo, lo que sea. pues, hay que acreditar esa situación, ante el tribunal agrario. O, que contraviene, pues, las disposiciones, las pocas disposiciones, de la ley agraria. O, que de plan, ese testamento, está falsificado. En la huella, en la firma, o de hecho, todo el documento, hasta el papel en sí, lo falsificaron, todo el contenido. O bien, puede contener, en su caso, vicios del consentimiento, de que si lo amenazaron, de que si se aprovechan, de su extrema, pobreza, ignorancia, su estado delicado de salud, etcétera. Y, entonces, si puedes, presentar ese testamento, ante el tribunal agrario. Para que lo anule, para que lo invalide, para que lo cancele, como lo, puedas entender mejor. Eso sí, quien se vaya a beneficiar, este testamento, desde luego que tiene derecho, a presentar una reconvención, o los medios de, 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 prueba, que considere, para que ese testamento, se convalide, para que el tribunal, confirme su validez. Entonces, en eso va a consistir, el pleito. Y como siempre digo, el diablo está en los detalles. Cuando un testamento, tiene cuestiones de, de ilegalidad, de que se ha falsificado, total o parcialmente, de que tiene un vicio, de consentimiento, el diablo está en los detalles. Checa. Cuando hacen algo indebido, con un testamento, o falsificar un testamento, siempre quedan huellas. Siempre. La cosa es que le sepas, a ese tipo de materia, y sepas detectar, cuáles son, esas evidencias, que puedes, acreditar, ante el tribunal, para que cancelen, un testamento. Por cierto, ha dicho la corte, que el tribunal agrario, no es autoridad competente, para anular el testamento, en lo cual estoy de acuerdo. Pero el tribunal agrario, una vez que le acreditas, que hay legalidad en el testamento, sí puede, dejar ese testamento, sin aplicar, sin tener, sin tener efectos legales, en materia agraria. Ya que si le ha interesado, en el testamento, de que se anule, se lo quiera anular, totalmente, ahí sí se lo tiene que llevar, ante un juez civil, de primera instancia, porque ellos sí son competentes, para anular, un testamento, en su totalidad. Recalco, acá en el tribunal agrario, no es cuestión de acreditar, que se deje sin efecto legal, dicho testamento. Y por cierto, a veces me preguntan, oye licenciados, es que yo quiero demandar, pero mis hermanos no quieren. Una hermana está en Estados Unidos, y la otra ya fui a platicar con ella, y no quieren. No hay problema. Basta, con que tú solito firmes la demanda, y listo. Tiene exactamente, el mismo efecto legal, que si la firman, la mayoría, dos, o tú. Eso sí, la obligación sigue siendo la misma. Hay que demostrar, cuáles son los motivos, que deben de dejar sin efecto legal, ese testamento. Eso sí, pues hay que acreditar el interés, de que tú apareces ahí, de que si ese testamento se anula, a ti te beneficias, es un dirige jurídico, que te va a pedir el tribunal, que le acredites, para que te admita la demanda. Así que manera de conclusiones, entonces, sí, sí pueden existir, sucesores, que no están inscritos en el RAN, aquí les expliqué varios motivos, y es perfectamente legal. En caso de que te resulte sospechoso, pues acredita, que ese testamento, no debe tener validez legal. Y el puro dicho, no es suficiente. Recalco, el puro dicho, no es suficiente. Una sola prueba, tampoco es suficiente. Hay que aportar, ese caudal o probatorio, tenemos esa obligación, para demostrar, esa sospecha fundada de inicio, que fue evidente al final. Y, el hecho de que el RAN, también le llaman RAN, con M al final, la delegación del Registro Agrario Nacional, pues, que tenga monopolizar, la asociación en materia agraria, no significa, que esa autoridad, ojo ahí, porque a veces, se resignan, a lo que el RAN le dijo, no, aquí no hay nada. O, sí, esos derechos pasaron, para fulano de tal. No, el RAN no es autoridad, es un archivo público. Y, ellos, no pueden decir, quién sí, y quién no, va a heredar. En cambio, el Tribunal Agrario, mediante un juicio, sí puede tomar, esa decisión, en sentencia, y obligar al RAN, a obedecer, lo que diga la sentencia. Así que, la última palabra, en cuestiones de testamentos sospechosos, o testamento por convalidar, la va a tener el Tribunal Unitario Agrario, si no es que, el Tribunal Colegiado de Circuito, si presenta un amparo, en contra de la sentencia, el Tribunal, concede el amparo, entonces, el Colegiado de Circuito, que son los de alzada, los de revisión, los de segunda instancia, le ordenarían al Tribunal Agrario, que dicte una nueva sentencia, con los lineamientos, que desde allá, con las recetas, que desde allá, le van a emitir. Por eso digo, que a veces, es el Colegiado, quien tiene la última palabra. Así que, la asociación agraria es fría. Así. Injusta, sí es, muchas veces, pero es legal. Ese es el punto. Así que, ojo ahí, no anden envolviéndose, en la bandera, de la justicia agraria, y no, 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 es cuestión de legalidad. El Tribunal Agrario, te va a resolver, conforme la legalidad, la legalidad de las cosas. Tú, como abogado o abogada, debes ser perito, experto, pero en leyes, no en justicia. El principal fin de la ley, pues sí es la justicia. El último fin de la ley, sí es la justicia. Pero, pues, para quien pierde un juicio, pues no hay justicia. Para el que gana un juicio, basado en la legalidad, pues sí hay justicia. Ese es el sentido relativo, que tenemos acerca de, debemos de tener acerca de la justicia. Así de que, yo sé que como cliente, como interesado, como perjudicado, como inconforme, le puedes platicar tu caso, al abogado, a la autoridad, conforme a lo que debería ser justo, que lo justo es que esa tierra era mi papá, ahora debe ser para todos, pero eso no es lo legal. Entonces, ojo ahí, no se distraigan, porque a veces me toca conocer en algunas audiencias de abogados, que se envuelven en la justicia, y olvidan la legalidad, y al final le andan echando la culpa al tribunal, que es corrupto, que porque no les hizo justicia, espérate, es cuestión de legalidad. La ley es fría, y es la ley. Así es. Por cierto, ya para cerrar, el derecho a demandar la nulidad, de un testamento, o de una lista, de sucesión, del RAN, del notario, no preinscribe, es decir, no se te vence un plazo, no caduca, el derecho que tienes, para que en cualquier momento, en cualquier momento, de hecho, es uno de los principios de la sucesión, tanto en materia familiar y civil, y también agraria, de que en cuanto aparezca un mejor documento, ese va a ser el válido, no obstante que ya se haya agotado un juicio de sucesión. Es decir, si llevaron a cabo una sucesión basada en una lista de sucesión, inscrita debidamente en el RAN, y a los meses, aparece un testamento allá en el archivo general, de notarías, una lista que estaba guardada en el ropero, y que nadie la encontró, se puede reperturar a la asociación, y si se acredita que esa fue la última voluntad, plasmada en ese documento reciente, ese va a ser el válido, y van a cancelar todo lo anterior, te lo digo por experiencia. Así las cosas, desafortunadamente, pues no hay lineamientos a nivel nacional, el Tribunal Superior de Agrave, pues sigue brillando por su ausencia, por lo menos debería, ante sus tantos acuerdos que emite, emitir lineamientos acerca de la sucesión. Mientras tanto, pues seguimos discutiendo criterios, puntos de vista, pero eso que te acabo de compartir, lo aprendí en la marcha, lo aprendí en los juicios, por eso te lo comparto, y sé que te puede ser de mucha utilidad. Deja también tus comentarios, tus experiencias, eso enriquece en esta clase de videos, porque cuando los vemos, también estamos leyendo los comentarios, en su servidor, también aprende los comentarios que dejan, la crítica también, la sana crítica también la celebro, la aplaudo, nada más hay que ser respetuosos, si tú no estás de acuerdo con un punto, perfecto, nada más explica, por qué consideras que no, y sostén ahí un punto de vista, y perfecto. También deja tus saludos, son sumamente importantes, tus saludos son las señales, de que estos videos, tienen sentido. Nada más pues, en el siguiente video de la serie.